El comandante Hugo Chávez lo decía, está en la revolución pacífica pero armada y tenemos ya ahorita miles de milicianos expertos en francotiradores de fusiles Dragunov que tienen muy buen alcance. Tenemos miles de expertos en IGLA, que es un lanzacohete que neutraliza cualquier avión de combate hasta 6.000 metros de altura y otras tácticas de guerra, como lo puede hacer cualquier país. Entonces nosotros tenemos nuestras fuerzas hermanas a la revolución y se fortalece ahora con la milicia nacional.